Oh, blanca navidad, sueño Y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás Al llegar la blanca navidad Recordar tu infancia Podrás al llegar la blanca navidad 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 Al llegar la blanca navidad